A partir del 30 de mayo el INCUCAI implementó a través de su página web, una página web muy visitada y con mucha información, la modalidad de inscribirse como donante de órganos, de manifestar la voluntad de donación de órganos a través de un clic, a través de un botón que existe en el margen superior derecho de la pantalla. Uno puede entrar a una planilla, completa los datos, esos datos son remitidos luego a la cuenta personal de la persona que está haciendo el trámite de inscripción para que pueda validar sus datos y una vez que están validados esos datos puede imprimir su carnet de donante. Este es un trámite que se hace en minutos en contra de cómo se hacía el trámite anteriormente, que había que dirigirse hasta un lugar habilitado por el INCUCAI para realizar el trámite. La población argentina día a día nos está demostrando que son partidarios de la donación de órganos, que más allá de lo que nosotros podamos a veces pensar, que la gente tiene como el concepto de la donación de órganos algunas dudas y algunos temores, pero a veces nos sorprende la población misma. Se volcó masivamente a través de las páginas web, a través de las páginas sociales, de las redes sociales, a través de la manifestación en los registros civiles y solamente en 24 horas hubo más de 4.000 personas que manifestaron su voluntad de donación de órganos. Y eso llevó a que en estos primeros días que pasaron desde el 30 de mayo, casi 10.000 personas ya se han registrado y han manifestado su voluntad de donar, teniendo en cuenta que el ritmo de inscripción de donantes o de manifestación de voluntad anteriores era muchísimo más lento. A través de todas estas nuevas herramientas que nos da la informática y las comunicaciones, nos permiten verdaderamente medir que esta sociedad argentina es una sociedad donante. Estamos muy contentos de que este 30 de mayo para nosotros marcó un hito, un antes y un después. Entonces, estas nuevas herramientas permiten llegar cada vez más cerca a la población y que tomemos conciencia de que esto nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Los pacientes que están inscriptos en urgencia se trasplantan, la mayoría, casi el 95% de los pacientes que están en urgencia se trasplantan. Y el año pasado se hicieron, en el transcurso de todo el año, más de 1.500 trasplantes de órganos. O sea, si lo dividimos por las horas del año que hay, es un trasplante cada 6 horas. No es solamente cuando nosotros vemos en la televisión que se hizo un trasplante, sino que el trasplante en este momento se está realizando. O sea, es algo, es un trabajo, la mayor parte de las veces silencioso, de muchos profesionales de la salud que están tanto del lado del grupo de los equipos de trasplantes como del lado del grupo de las personas que trabajan con los potenciales donantes de órganos, para permitir que este problema sanitario que es la necesidad de órganos de trasplantes encuentre una solución y día a día vaya creciendo.